Madrid Norte en la Onda. Este año y bueno pues ya muchos ayuntamientos están buscando justamente cómo realizar esos presupuestos y sobre todo aprobarlos y la verdad es que el Boalo Cercedi Matalpino ha sido de los primeros en aprobarlo. Unas cuentas que ascienden a 6,8 millones de euros aproximadamente. Javier de los Nietos, alcalde del Boalo Cercedi Matalpino, con el que hemos hablado hace tan solo unos minutos, nos ha señalado que es una cifra un poquito inferior a la de este año 2018 debido a que se piensa que no se van a tener algunas subvenciones por parte de la Comunidad de Madrid. Tiene un presupuesto de final de 6,8 millones, que es una cantidad un poquito más baja que el año anterior porque se prevé tener alguna subvención menos de inversión de la Comunidad de Madrid de los proyectos PIMA de gestión de residuos que otros años sí que veníamos recibiendo y es lo que condiciona un poco ese nivel de ingresos. Por lo demás, se consolida un modelo de ahorro y de gestión eficiente de los recursos municipales que se ha planificado en la última legislatura en la que se han bajado los impuestos directos a nuestros vecinos y los que tratamos de gestionar más recursos, más servicios con menos ingresos directos. Y bueno, yo creo que eso es un esfuerzo importante pero que lo estamos haciendo bien. El presupuesto municipal incluye 12.000 euros para reforzar actividades de cara a estar dentro de la red de municipios Amigos de la Infancia de UNICEF. Y por otro lado también un tema que estuvimos hablando hace unas semanas aquí que es una segunda excavación arqueológica en la ermita del Rebollar. Ahora mismo el ayuntamiento ya está dentro de la red de ciudades Amigos de la Infancia de UNICEF y hay 12.000 euros destinados de forma directa al plan de infancia que se va a desarrollar durante todo el año que viene. Además de que es una planificación que va a estar presente de forma transversal en todas las áreas de gobierno y de trabajo del ayuntamiento. Otro punto que había que reforzar importante es que bueno, después de lo buena que ha sido la campaña de excavación en el yacimiento arqueológico del Rebollar, buscando esa ermita y que ahora tenemos que datar qué antigüedad puede tener, pues lo que convenía era seguir con esas excavaciones y va a haber una segunda campaña con mayor dotación presupuestaria directa por parte del ayuntamiento. Van a ser 21.000 euros dedicados a la campaña para que se haga esa excavación arqueológica social y bueno, eso es importante. También hay que destacar, Sonia, en estas cuentas municipales para 2019, 85.000 euros que se van a destinar a proyectos participativos, es decir, proyectos que se han propuesto a través de diferentes consejos a la ciudadanía que después se han votado, finalmente han salido 10 que va a gestionar directamente el ayuntamiento. Entre ellos hay varios de prevención de la salud entre menores. Sobre todo hay proyectos de servicios sociales y de sanidad que están destinados a prevención de nuestra infancia, de nuestra juventud, prevención de hábitos saludables que tengan que ver, por ejemplo, con la práctica del deporte, promover una nutrición más saludable, por ejemplo, que es un proyecto, por ejemplo, que se llama Razón de Peso, que llevamos varios años con él y que funciona muy bien porque, bueno, integra a diferentes profesionales del ámbito relacionado con la salud nutricional y los coordina para que personas que puedan tener cierta obesidad reciban este refuerzo y cambien sus hábitos saludables y empiecen a practicar más deporte y mejorar sus rutinas nutricionales. Por cierto, que también se confirma que hay una partida presupuestaria para este proyecto que lleva realizando el ayuntamiento durante tres años de atención a domicilio para mayores a través de la farmacia local que está paralizado en estos momentos justamente porque lo ha prohibido la Comunidad de Madrid, se deja esa partida por si acaso se puede aclarar esta situación y se puede retomar. Y por otro lado también, atención, Sonia, esto me ha llamado mucho la atención, a través de un consejo se ha propuesto la rehabilitación de una báscula de peso. Vamos a escuchar de nuevo al alcalde del Boal Ocece y Matalpino, que es Javier de los Nietos. Y otros, bueno, pues que tienen que ver también con el ámbito del patrimonio tradicional, ¿no? Como por ejemplo una propuesta muy original del Consejo de Agroecología, donde la Asociación de Ganaderos ha propuesto que se rehabilite la antigua báscula de peso que hay en el municipio para que realmente las familias lo puedan usar para pesar sus camiones de leña o camiones de forraje, etcétera, y que es un proyecto también muy interesante. En el pleno de ayer, este presupuesto municipal, 6,8 millones de euros, se aprobó finalmente con mayoría absoluta de parte del Gobierno local. En contra estuvo la oposición, el Partido Popular y DCM en común. Y por otro lado, comentar que este próximo 12 de diciembre va a haber una oportunidad de que los vecinos hagan preguntas sobre ese presupuesto, porque hay una sesión especial del Consejo del Pueblo que tendrá lugar a las 7 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Llegamos así al boletín de la 1 en punto de la tarde. Les recuerdo todos pendientes de esa comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que estaba prevista para las 12 y media del mediodía para hablar sobre esa resolución en cuanto a las hipotecas. Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.